Apuñálame de frente, dime todo lo que sientes Que si no, ya no quiero más tu amor Apuñálame de frente, dime todo lo que sientes Que si no, solo me quema tu mirar Dices que ves todo claro y claro, claro, claro Yo también Lo único que me preocupa es todo lo que este humo no nos deja ver Esta sensación de que todo se puede echar a perder Si no nos hablamos bien Y aunque te tengo al frente Siento que entre nosotros no deja de pasar un tren Apuñálame de frente, apuñálame de frente, dime todo lo que sientes Que si no, ya no quiero más tu amor Apuñálame de frente, dime todo lo que sientes Que si no, solo me quema tu mirar No sé si bailas O si me engañas No sé, tal vez mañana Me atrevas a ver Porque de noche siento que está todo bien De día a veces está todo raro Quiero saber si puedo traer Los trapos viejos que tengo guardados Ver si tomamos el mismo tren Y que nos lleve a cualquier lado Solo si hablamos bien Bien Apuñálame de frente, dime todo lo que sientes Que si no, solo me quema tu mirar Apuñálame de frente otra vez Apuñálame de frente otra vez Que si no, solo me quema tu mirar Ítalo André ¡Gracias, Mumo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Mumo! 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 Si miraras la luna con el mismo calor Que agradeciste en el día del sol Todo cambiaría si miramos Todo con el mismo amor Ahí se me acompaña Si miraras la luna con el mismo calor Que agradeciste en el día del sol Todo cambiaría si miramos Todo con el mismo amor Todo con el mismo amor ¡Ah! 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 Todo con el mismo amor ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!